Presidente de la República, agradecerle esta convocatoria que tiene para todas ustedes y para todos nosotros una sola lectura. El que hoy esté en pleno, la dirigencia de nuestro partido, el señor Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, a quien saludamos. Y recordemos, el que hoy esté liderazgo de talla nacional, en el trabajo fuertemente arraigado, como Carlos Romero de Chávez, su mano y su trabajo se siente desde la cruz. El que hoy esté liderazgo de un tema tan sensible, como el de los servicios y como el de la atención pública del senador Joel Ayala. El que hoy esté en pleno, veracruzano, totales, con el periodo veracruzano. Dice senadoras y senadores, a quien saludamos y reconocemos en la sensibilidad de quien ha sabido conducirnos en beneficio del país, del senador Emilio Gamboa. El que hoy esté con nosotros, aquí, en esta tarde, el coordinador de campaña, Aurelio. Quien esté hoy aquí, el senador Carlos Fuentes, senador de la República, que ha sabido distinguirse en los temas de su partido y de nuestro aliado. Y aquí saludamos a su partido y a nuestro aliado, al verde, el colonista de México. El que estén todos ellos hoy aquí, solo tiene una lectura y un propósito. Reconocer la grandeza, reconocer el trabajo, reconocer la militancia, reconocer la presencia del frismo de Veracruz en el contexto nacional. Y desde aquí, hasta el último segundo de la contienda, sentirán ese impulso, sentirán ese acompañamiento de lo que mejor sabe hacer Veracruz cuando nunca les sigue, que es construir pensando en la gente por México en alto. Gracias por estar hoy aquí. Quiero, particularmente, agradecer la presencia de los sectores del partido, de la CTF en el disco, de la CNC en Juan Carlos, de la CNOP en el disco. Reconocer la presencia de Antocha, de la TROM y de la TROM. Reconocer los tiranos nacionales, de los azucareros, en la presencia de su líder nacional, hechos de la luz, José Ángel Ponce. Reconocer la presencia de todos los ganaderos, en la presencia de su líder nacional, el diputado Osvaldo Chaza. Reconocer la presencia de todos los ganaderos, motor de Veracruz, en la presencia de su líder nacional, Daniel Pérez Valdés. Reconocer la presencia de los maestros, del magistrado veracruzano, Reconocer la presencia de los antorquistas, de los antorquistas, en su montada social, de la fecha que ha sabido ganar y ganar en la corazón de los veracruzano. Reconocer la presencia de los petroleros, a que reconocemos a ser conciertos, como México, 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 México. Reconocer de todos ellos, reconocer a nuestros tradicionales, reconocer a nuestros liderados editoriales, reconocer a nuestros presidentes municipales y sus líderes, reconocer el gran trabajo de nuestros diputados al Congreso del Estado, a nuestros diputados al Congreso de la Unión, y particularmente con todo corazón y con todo momento, al senador Héctor Yúnez Blanda. Extraordinario de todos, extraordinario funcionario, al servicio de la Cruz, y hoy, pastor de unidad en el infinitismo estatal. Hoy empezamos pre-campaña, hoy empezamos a recorrer de nueva cuenta, otra vez, de su mano, este victorio veracruzano. Hoy volveremos a tener en mente, en mano, su imagen, la estampa de un Estado que aporta y que lamentablemente no está pasando buenos momentos. Hoy empezaremos la pre-campaña que significará consolidar una candidatura que se sume a la candidatura que representa el futuro de este país, y es la candidatura de PPM. Vamos a razonar un momento. Vamos a concentrarnos un momento, Samuel. ¿Qué es lo que nos piden allá en Choqueapa, o allá en Panto, o acá en Veracruz, la zona por un par? Nos piden que la gente que quiere nuestro apoyo no se acuerde de nosotros solo en estas temporadas. La gente nos dice que quiere gente que se haya posicionado con anterioridad. Y PPM tiene acrecentado trabajo en Veracruz. PPM se ha hecho sentir en ese Estado, con Rubén, cuando ni siquiera pensaba en esta candidatura. Veinte años, doctor Peña. Aquí ha logrado desde cada una de sus responsabilidades hacer causa por los veracruzanos. Y ese es el tipo de perfil que queremos ver tomando decisiones con Veracruz desde la presidencia de la República. Y por eso acompañamos su candidatura. Los retos del país no pueden con la llana. Los retos del país requieren atención. La coyuntura es complicada. El miedo es la mente. El desafío es evidente. El perjuicio de todos nosotros. Necesitamos a alguien probado. necesitamos a alguien que ha sabido ya ser frente a esa presión. Si los temas del país son energéticos y en el futuro, tenemos a alguien que supo dar muy buena cuenta en ese sentido. Si los temas son internacionales, tenemos a alguien que ha sabido posicionar al país defendiendo los índeres nacionales y la dignidad de los mexicanos, orando nuestra política exterior. Si el problema que nos convoca, que nos hace trabajar todos los días, es el de la pobreza, es el de la desigualdad, es el de la tratar de superar terreno a la legislación. Tenemos a alguien que en los últimos diez años logró revertir esos índices pensando en sus familias, pensando en su entorno, pensando que no puede haber una confrontación para la política, que no sean las dos mal realidades para bien. Y eso ya lo hizo. no tiene que deportarlo. Ha sido un hombre que sabe que nuestra posibilidad de vivir con dignidad, de que los maestros puedan prosperar, de que nuestros hijos puedan crecer, es generando estabilidad económica, que no nos vea el espejo y que no nos regale despensas. Con estabilidad económica y con crecimiento generamos inclusión, prosperidad y desarrollo. Y eso ya lo demostró preferible. Si queremos en la presidencia de México una candidatura del tamaño de la que estamos construyendo, Sergio, ese día de la mano de los petroleros que muy bien ha tenido la mano en la voz bonero del campo, es la de el servicio que entiendra 20 años de trayectoria de la comunidad. Queremos que nos gobierne gente decente, queremos que se inviten alguien que tome decisiones con conocimiento de causa, queremos que nos gobierne alguien que sabe garantizar en la opción pública sin manchas, que ha permanecido 30 años que en el alma ha permanecido intacto, sin dejarse tocar las tentaciones, sin estar inmersos en los conflictos de interés y con vaquenos, sin excepción y de manera frontal a la corrupción. Por eso, el PRIismo de Veracruz a partir de este momento se vuelve a respaldar la candidatura a la presidencia de México de PP y es el futuro que debemos conquistar. Le agradezco mucho a Pedro que hoy haga presencia. PP presidente, PP presidente, PP presidente. ¡Puede! 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 Veracruz requiere de nueva cuenta que está en el punto fundamental de la agencia, de la agenda nacional. Veracruz quiere que se detrate en visión de su grandeza y de su aportación. Hoy empezamos pre-campaña, nos sumamos a la campaña y de manera puntual esperamos consolidar un proyecto que nos permita superar la enorme crisis que se respira en la ciudad. Si hoy me preguntarán cómo se pasa el tiempo en Veracruz, yo tendría que contestar que se solo se sobrevive. Estamos sobreviviendo. Sobrevivimos una violencia en la inseguridad que triste y llanamente nos rebasa, que nos abraza, que confunde a los que encuentres con la gente inocente y que hoy se criminaliza. Veracruz no puede soltar eso más. Sobrevivimos una crisis económica, una recesión en el 2017 que ha significado desempleo, que ha significado caer en condiciones de pobreza, que significa que hoy nos alcanza para menos. ¿Y sabe qué? Don Eduardo, que eso no pasa desde el nacional. Y que nosotros nos confusimos. Y que esa realidad creemos que es la que campea en todo nuestro retorno nacional. Eso solo pasa en Veracruz a partir del 2017. Creció la pobreza, hay desempleo, hay recesión y se multiplicó la violencia. Ese es el cambio que estamos viviendo hoy. Esa es la oferta de ayer, es una realidad que nos la cera el día de hoy. Y para eso hay que trabajar. Y para eso hay que saltar en ánimo. Y para eso hay que sumar el esfuerzo. Y por esa razón estaremos trabajando con todas y con todos ustedes. Para que en Veracruz la justicia no sea sedentiva. Se combata la corrupción y haya cero impugnada. Para que en Veracruz los jóvenes tengan oportunidades. Para que en Veracruz las mujeres no ocupan ningún trato de discriminación. Alejadas de la violencia e incluidas en el aparato productivo. Es el momento de retomar lo mejor que el turismo ha concitado a lo largo de su historia. Hoy, hoy los bancos, las carreteras que se hacen, las escuelas que se construyen, los beneficios salariales de los trabajadores del Estado, los apoyos al sector primario, el acompañamiento institucional solo tiene un origen. Y es el compromiso solidario del gobierno de la república con Veracruz, que nunca nos ha abandonado y que nos ha permitido superar en lo posible esta circunstancia. Desde aquí, el reconocimiento al gobierno de la república y al presidente Peña Nieto. Señor candidato, es un honor tenerlo en Veracruz. Es un honor que compromete sus manos a esta campaña. En este ritmo hay condición, con devoción estaremos trabajando. Saldremos de aquí a multiplicar la idea, a tocar corazones, a persuadir, a salud y conciencia, como lo sabe hacer quien se logra apostar en los liderazgos pensando en la gente. A caminar en Veracruz, a crear bandera y a construir un futuro con PPM. ¡Esto no es amor! 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 ¡Esto no